La segunda fiesta del verano que llevó a cabo en la localidad de La Higuera. Todo auspiciado por la cooperativa de agua potable de Santa Filomena y con la cercana colaboración de la segunda compañía de bomberos de Santa María. Cabe destacar la felicidad de familias enteras que pudieron refrescarse y participar en los juegos mientras aliviaban el calor con los juegos de verano. Esta festividad en La Higuera esta vez, ¿qué significa para la comunidad y para la cooperativa de agua potable? Esta actividad es muy importante, Roberto, para nosotros como cooperativa de agua potable en hacerle esta fiesta a los chicos de verano. Esta es una fiesta de verano para cerrar el ciclo del verano. Por lo tanto, lo hicimos el 18 de enero en Santa Filomena y salió muy bonita y ahora la estamos repitiendo aquí en La Higuera. Y para nosotros es muy importante que la comunidad sepa que todo se puede lograr con esfuerzo porque como grupo que estamos trabajando en la cooperativa, hacemos tremendos esfuerzos para que todo nos salga bien y todo por el bien de la comunidad. ¿Puede haber más eventos durante el invierno incluso? Lo estamos planificando, Roberto, estamos planificando porque estamos recién, lo toca en abril la reunión, por lo tanto, todo tiene que ser bien planificado para poder lograr lo que queremos. Oye, buenísimo, un aplauso para el número uno, chicos. Entretenido para los niños. Oye, ¿y se refrescaron todos? Sí, la pasamos súper bien y aparte de que regalaron cosas y que estamos súper agradecidos. ¡Suscríbete al canal! Una pelota por pequeño, toma la pelotita, te regalo para ti, una pelota por persona, eso es. Vamos a jugarla. Llora, nena, llora, 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 ríjeme a cómo son las cosas. Llora, nena, llora, llora, hey, dime tú qué sería ahora. Llora, nena, llora, llora, la que juega se queda sola. Una bonita actividad, felicidad al segundo compañero del Cerco de Santa María, también a la cobertura del agua potable, por traer esta fiesta del agua potable a este lugar, nuestro recinto de Morteo, que está dispuesto para las instituciones también, para abierta, para las instituciones de Santa María. Así que muy contento de estar aquí también, justo a mi nieto, haciendo más principios de esta fiesta. En esa expedición al sur se ha encontrado al zorro culpeo, zorro culpeo. Así es que la segunda compañía de bomberos de Santa María decidió adoptarlo, pero, pero, tenemos un problema. El zorro culpeo queremos cambiar el nombre. Y se va a realizar un concurso, porque ya es la mascota oficial de la segunda compañía de bomberos de Santa María. Se le va a cambiar el nombre. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de las redes sociales. La segunda compañía, a través de las redes sociales, se va a realizar un concurso de ustedes. La comunidad entera perteneciente a la comuna de Santa María va a colocarle el nombre futuro a la mascota que adoptó la segunda compañía de bomberos de Santa María. Así que, chiquillos, vamos presentando los nombres a través de las redes sociales con la plataforma que los bomberos nos van a indicar. Y mientras tanto, les vamos a dar un fuerte abrazo al zorrito que apagó los incendios en el sur de nuestro país.